El 26 de abril de 1986, la vida de mucha gente cambió. La central nuclear de Chernobyl falló de tal forma que la descarga de material radioactivo fue 500 veces mayor que la que se produjo con la bomba atómica de Hiroshima en 1945. El desastre medioambiental y humano fue desgarrador. La catástrofe convirtió a la cercana ciudad soviética de Pripyat en una ciudad fantasma radioactiva. En la actualidad, además de la radiación, muchos expertos en lo paranormal afirman que en Pripyat se experimentan fenómenos inexplicables. En torno a ella, se agrupan historias sobre investigadores que visitan la zona de exclusión en busca de experiencias con lo desconocido, enfrentándose a situaciones verdaderamente escalofriantes. Según cuentan varios testigos, durante estas excursiones han llegado a captar mediante cámaras figuras extrañas parecidas a sombras humanas que van tras sus pasos. Otros aseguran que incluso han sentido manos posándose sobre sus hombros mientras exploran las ruinas de Pripyat. Google Maps tiene fama de captar muchos fenómenos paranormales dentro de sus fotografías, y esta ciudad en ruinas no sería la excepción. Por si esto fuera poco, te voy a contar un dato que te dará la sangre. El físico Andrei Korsakov fue enviado al sarcófago del rector 4 para realizar una serie de estudios en 1997. Mientras tomaba lecturas de radiación, la operación se interrumpió abruptamente cuando escuchó un grito ensordecedor de alguien que pedía ayuda. Korsakov revisó rápidamente las instalaciones pero no encontró nada revelador. Él fue el primero en entrar al sarcófago en tres años, por tanto, era imposible que otra persona se encontrara atrapada en el sitio. Esa misma noche, Korsakov y su equipo de trabajo observaron que del edificio principal emergía una luz brillante. El asunto fue tan breve que no les dio tiempo de ir a investigar de qué se trataba. La inquietud permaneció con ellos. Deseaban huir despavoridos, pues una serie de situaciones sospechosos ocurrían a su alrededor cuando estaban solos en una escalofriante ciudad fantasma. Como pasa en todo lo paranormal, ya sea real o no, la conclusión la tienes tú.